plantas medicinales para tratar el nerviosismo y la ansiedad camapola sedante y somnífera planta anual de la familia de las papaveráceas al igual que la dormidera pack 164 productora del opio su tallo que se haya recubierto por unos pelillos se agrega un látex blanco al cortarlo las flores están formadas por cuatro pétalos de un color rojo intenso con una mancha negra en su base el fruto tiene forma de urna con una tapadera en lo alto a pesar de que todo el mundo la conoce describimos la amapola con cierto detalle ya que existen algunas especies muy similares pero carentes de efectos medicinales preparación y empleo pétalos crudos en ensalada se recogen preferentemente en las mañanas de primavera infusión con seis u ocho pétalos por taza de agua se toman hasta tres tazas diarias los pétalos se conservan desecados a la sombra jarabe se prepara para los niños infundiendo durante cinco minutos 10 gramos de pétalos secos en 170 mililitros de agua caliente secuela el agua y se le añaden 340 gramos de azúcar moreno se les administran de 2 a 4 cucharaditas de postre según la edad antes de acostarlos de cocción los frutos de la amapola llamados también cápsulas tienen el mismo efecto que los pétalos aunque contienen mayor proporción de principios activos se recogen cuando todavía están verdes antes del verano la decocción se prepara con dos o tres cápsulas en 100 mililitros de agua se toman varias cucharadas soperas antes de acostarse avena sedante del sistema nervioso contiene vitaminas a y b planta anual de la familia de las ramíneas que alcanza un metro de altura sus flores al igual que los granos se agrupan de dos en dos en espigas preparación y empleo los copos semillas prensadas cocinados con leche o caldo vegetal infusión se prepara con una cucharada de paja de avena por taza se toman dos o tres diarias baño relajante la infusión sirve a sí mismo para añadirla al agua del baño en la proporción de un litro por bañera de tamaño medio con lo cual se logra una grata relajación espino blanco sedante del sistema nervioso vegetativo ansiolítica arbusto espinoso de la familia de las rosáceas que alcanza de 2 a 4 metros de altura sus hojas son caducas y están divididas en tres o cinco lóbulos las flores son blancas aromáticas da fruto en vallas de color rojo preparación y empleo infusión con 60 gramos de flores unas 4 cucharadas soperas por litro de agua las flores frescas son más efectivas que las secas se administran tres o cuatro tazas diarias frutos frescos aunque presentan una menor concentración de principios activos también son efectivos y puede tomarse un puñado de ellos tres veces diarias extracto seco se recomienda de 0,5 a 1 gramo tres veces diarias precauciones en dosis muy altas 12 o 15 veces mayores que las recomendadas puede presentarse bradicardia enlentecimiento del pulso y depresión respiratoria con las dosis recomendadas no se produce ningún efecto secundario indeseable hierba luisa alivia la ansiedad pequeño arbusto de la familia de las verbenáceas que alcanza hasta 2 metros de altura sus hojas son lanceoladas y rugosas y desprenden un intenso aroma a limón cuando son restregadas las flores son de color violeta pálido o lila y crecen en ramilletes preparación y empleo infusión con unos 30 gramos de hojas por cada litro de agua tomar una taza caliente después de cada comida tiene un sabor muy agradable lavanda sedante y equilibradora del sistema nervioso su barbusto de base leñosa de la familia de las laviadas que alcanza de 15 a 60 centímetros de altura sus hojas son de color verde grisáceo estrechas y alargadas sus flores son de color azul pequeñas y dispuestas en una espiga terminal preparación y empleo infusión con 30 40 gramos de sumidades floridas y hojas por cada litro de agua tomar tres tazas diarias endulzadas con miel después de las comidas extracto fluido se ingieren 30 gotas tres veces al día esencia la dosis habitual es de 3 5 gotas dos o tres veces diarias esencia de lavanda resultan suficientes unas gotas aspiradas o frotadas sobre la piel para lograr efecto lavados y compresas se emplea la misma infusión que para uso interno aunque puede prepararse más concentrada lavar directamente con ella las úlceras y heridas y empapar después una compresa que se coloca sobre la zona afectada durante 15 a 30 minutos fomentos calientes que se preparan con infusión de lavanda o añadiendo unas botas de esencia al agua se aplican sobre el cuello espalda y rodillas lociones y fricciones se pueden realizar con unas gotas de esencia con aceite o con agua de lavanda precauciones la esencia de lavanda en uso interno se debe usar con mucha precaución debido a que en dosis altas puede producir nerviosismo e incluso convulsiones lechuga silvestre sedante calma la excitación nerviosa planta de la familia de las compuestas que alcanza desde 0,4 metros hasta 1,5 metros de altura cuando está espigada su tallo es vertical y robusto de color verdoso o violáceo y del emergen grandes hojas con borde dentado preparación y empleo de cocción durante 10 minutos con 100 gramos de lechuga por litro de agua de la que se ingieren tres tazas endulzadas con miel durante el transcurso del día y otra antes de acostarse utilizar preferentemente la lechuga silvestre o la cultivada bien desarrollada y florida lactucario habitualmente se administran de 0,1 a un gramo al día jugo fresco obtenido mediante licuadora se toma medio vaso 2 3 veces diarias y especialmente antes de acostarse puede mezclarse con zumo de limón limonero sedante y antiespasmódico árbol de mediana estatura de la familia de las rutáceas las hojas son perenes y tienen una espina en su base la corteza de sus frutos está formada por dos capas una externa en la que se hallan las glándulas secretoras de la esencia fina y de color amarillo llamada flavedo y otra más interna blanca y más gruesa conocida como albedo preparación y empleo infusión de hojas 30 gramos por litro de agua se toman tres o cuatro tazas diarias endulzadas con miel infusión de corteza se machaca la corteza de un limón por cada vaso de agua y se hace infundir durante unos minutos tomar tres tazas diarias endulzadas con miel esencia la dosis oscila de 3 a 10 gotas tres veces al día zumo jugo de limón conviene tomarlo diluido con agua endulzado con miel y con una pajita de modo que tenga el mínimo contacto posible con la dentadura ataca el esmalte dentario para la mayor parte de las aplicaciones es suficiente con tomar hasta tres limones al día dárgaras y toques contra las afecciones de la garganta se hacen dárgaras con zumo de limón puro caliente y con miel también se puede aplicar impreñando con el una torunda de algodón y aplicar unos toques sobre las amígdalas o la zona irritada antisepsia y belleza como desinfectante para las heridas y como cosmético se aplica diluido en un poco de agua júpulo sedante y somnífero planta trepadora vivaz de la familia de las canabináceas cuyo tallo alcanza hasta seis metros es una planta diroica cuyos ejemplares femeninos producen unas inflorescencias globulosas que toman forma de cono piña al madurar el fruto preparación y empleo infusión con 10 20 gramos de conos por litro de agua de la que se toman tres o cuatro tazas diarias extracto seco se ingieren hasta dos gramos diarios repartidos en 23 tomas compresas calientes con la misma infusión de conos de lúpulo que se describe para uso interno se aplican sobre la zona dolorida cataplasmas se preparan colocando un puñado de conos de lúpulo en un lienzo de algodón de forma tal que los envuelva mojar con agua caliente el lienzo conteniendo los conos en su interior y aplicarlo sobre la zona dolorida generalmente se usa sobre el vientre precauciones no sobrepasar las dosis indicadas para uso interno ya que el lúpulo puede provocar náuseas mejorana sedante alivia la ansiedad planta vivaz de la familia de las laviadas que alcanza de 15 a 40 centímetros de altura sus flores son de color blanco o rosado y crecen agrupadas en las extremidades de los tallos su aroma está entre el del tomillo y el de la menta preparación y empleo infusión 40 50 gramos de sumidades por litro de agua se pueden tomar hasta tres tazas diarias esencia la dosis habitual es de 4 6 gotas tres veces diarias fricciones se aplican con la esencia disuelta en alcohol 10 20 botas en 100 mililitros baños añadiendo unas cuantas gotas de esencia en el agua de baño se obtiene un notable efecto antirreumático melisa sedante suave y equilibradora planta vivaz de la familia de las laviadas que alcanza de 40 a 70 centímetros de altura sus hojas son dentadas y muy rugosas y desprenden un fuerte olor a limón preparación y empleo infusión 20 30 gramos de planta por litro de agua se toman tres o cuatro tazas diarias extracto seco suele administrarse 0,5 gramos tres veces al día compresas se aplican con una infusión preparada a razón de 30 50 gramos de planta por litro de agua baños y esa misma infusión añadiendo la al agua del baño 2 3 litros por bañera fricciones se aplican con la esencia diluida en alcohol alcohol de melisa naranjo sedante y somnífero suave árbol de ramas espinosas de la familia de las rutáceas que alcanza de 2 a 5 metros de altura sus hojas son perenes tienen un peciolo alado en forma de pequeño corazón las flores son blancas dispuestas en las axilas de las hojas sus frutos son las conocidas naranjas preparación y empleo infusión de hojas y o flores con 10 20 gramos por litro de agua tres hojas o seis flores resultan suficientes para preparar una infusión sedante ingerir tres o cuatro tazas diarias especialmente antes de acostarse de cocción hervir 30 gramos de corteza seca cortada a trocitos en medio litro de agua durante 15 minutos se puede endulzar con miel se toma una tacita después de cada comida precauciones las personas que padezcan de la vesícula biliar deben evitar tomar naranjas por la mañana en ayunas por su acción con la boga provocan un vaciamiento rápido de la vesícula biliar que puede ocasionar ligeras molestias abdominales como pesadez de estómago o sensación de distensión con agra contribuye a la estabilidad del sistema nervioso y al equilibrio hormonal planta bienal de la familia de las enoteras ceas que el segundo año alcanza una altura de un metro su tallo es herido y del salen grandes hojas bellosas las flores son amarillas con cuatro pétalos y desprenden un aroma agradable preparación y empleo cápsulas o comprimidos la mejor forma de aprovechar las propiedades de la onagra es tomando el aceite de sus semillas obtenido por presión en frío en forma de cápsulas comprimidos u otros preparados similares este es quizá el aceite vegetal más caro que se conoce pero afortunadamente la dosis terapéutica es de sólo 2 4 gramos diarios pasionaria disminuye la ansiedad planta trepadora de tallos leñosos de la familia de las pasifloráceas cuyas flores blancas o rojizas destacan por su gran belleza sus hojas se hallan divididas en tres glóbulos el fruto es ovoide carnoso de color anaranjado y con semillas negras preparación y empleo infusión la forma más conveniente de tomar la pasionaria es la infusión de flores y hojas se prepara con 20 30 gramos por litro de agua y se deje infundir durante dos o tres minutos conviene ingerir dos o tres tazas diarias endulzadas con miel si se desea y una más antes de ir a dormir en caso de insomnio pulas de deshabituación del alcohol o las drogas se administran infusiones más concentradas hasta 100 gramos por litro endulzadas con miel la dosis se regula según las necesidades del paciente sos blanco sedante somnífero suave árbol o arbusto de la familia de las salicáceas de 4 a 20 metros de altura con tronco delgado corteza de color grisáceo que se agrieta en los ejemplares viejos y ramas flexibles las hojas son lanceoladas y estrechas de borde dentado preparación y empleo de cocción de 30 gramos de corteza y hojas por litro de agua durante 15 20 minutos se la deja reposar otro tanto y se toman tres o cuatro tazas diarias que se pueden endulzar con miel polvo se puede obtener triturando la corteza en un molinillo de café se administra disuelto en agua con miel antes de cada comida a razón de 3 a 5 gramos una cucharadita de café en cada toma infusión con una cucharada de flores secas por taza de agua se pueden ingerir de dos a cuatro tazas diarias especialmente antes de ir a dormir esta infusión tiene un marcado efecto sedante compresas con una de cocción más concentrada que para uso interno 70 100 gramos por litro de agua lavados de la piel con esta de cocción irrigaciones vaginales con el líquido de la de cocción concentrada bien filtrado pilo sedante y relajante árbol grande de hasta 20 metros de altura muy ramificado en la copa de la familia de las tiriáceas de hojas caducas dentadas con forma de corazón y asimétricas en su base sus flores son blanquecinas o amarillentas y desprenden un aroma agradable preparación y empleo infusión de flores 20 40 gramos por litro de agua se ingieren cada día 3 4 tazas calientes una de ellas siempre antes de ir a dormir la tila se puede endulzar con miel de cocción de corteza 30 gramos por litro de agua durante 10 o 15 minutos se puede mezclar con la infusión de flores para obtener un efecto más completo extracto fluido la dosis suele ser de unas 20 40 gotas tres veces al día con una cuarta toma por la noche antes de acostarse baño de flores de tilo se prepara con 300 500 gramos de flores puestas en infusión con 1 2 litros de agua que se añaden al agua de baño caliente inmediatamente antes de introducirse en la bañera compresas ya sea para afecciones de la piel o para belleza se empapan con presas en una infusión de 100 gramos de flores de tilo por litro de agua que se cambian cada cinco minutos aplicarlas diariamente dos o tres veces valeriana sedante suave disminuye la ansiedad planta herbácea de la familia de las valerianáceas con tallos erguidos y estriados que alcanzan de 0,5 a 2 metros de altura las flores son pequeñas de color rosado y se agrupan en ramilletes terminales preparación y empleo infusión 15 20 gramos de raíz triturada por litro de agua de la que se toman hasta 5 tazas diarias endulzadas con miel si se desea en caso de insomnio tomar una taza de media a una hora antes de ir a dormir maceración 100 gramos de raíz en un litro de agua caliente dejar reposar durante 12 horas se ingieren 3 4 tazas al día polvo de raíz se administra un gramo 3 4 veces al día compresas de una de cocción de 50 100 gramos de raíz seca hervida en un litro de agua durante 10 minutos se aplican calientes sobre la zona dolorida baños de agua caliente de acción sedante añadiendo 1 2 litros de una de cocción de valeriana igual que la preparada para las compresas muchas gracias por ver este vídeo si te ha gustado no olvides darle a me gusta comentar y compartir si quieres colaborar para seguir disfrutando de este contenido puedes donar en el enlace de la descripción